Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tio y Prieto y estamos en este vídeo cortito para informar de una noticia que nos ha tenido en vilo a todos hasta que ahora lo han confirmado y es que Sony Playstation no asistirá a la Gamescom 2024 y si, lo estaréis pensando, al igual que el año pasado, Prieto, si efectivamente pero Sony no asistirá, no tiene planes de un showcase para la Gamescom 2024 eso no quiere decir que no lo haga antes o fuera del evento, eso también lo dejo, lo dejo ahí pero bueno, la verdad es que es una ausencia continua, al igual el año pasado ya no asistió el fabricante de Playstation 5 le dijo a la revista de la industria alemana Games with Swath que actualmente no tiene planes para una exhibición en la Gamescom 2024 lo podréis leer por vosotros mismos en el primer enlace en la descripción y aquí en los comentarios así que apoyadlo a tope y sí que es verdad que para muchos no es sorprendente, la última aparición de la compañía en la feria anual fue en 2019, durante y después de la pandemia de COVID-19 se mantuvo Playstation con los State of Play y los Playstation Showcase sobre todo para promocionar futuros lanzamientos esto no significa, ojo a esto, que sus juegos no puedan aparecer durante el showcase de la Gamescom Opening Night Live presentada por Geoff Kegley recordemos que tenemos el lanzamiento de Concorde el 23 de agosto Astrobot el 6 de septiembre de verdad sería una gran oportunidad promocionar ambos juegos en la feria como siempre el tiempo lo dirá otros asistentes ¿no? el único otro editor confirmado que no asistirá a la Gamescom es Nintendo mientras que THQ, Nordic y Ubisoft han confirmado su asistencia Xbox no ha anunciado su asistencia aunque estuvo presente el año pasado y se rumorea que traerá aún más títulos al evento este año así que simplemente os digo mantenedos atentos para más actualizaciones en la página web seguirnos en el grupo de Discord en el grupo de Telegram en el grupo de Whatsapp para no perderte nada gracias por estar ahí chao chao